Rumores de presuntas redadas realizadas por agentes de inmigración en Laredo crean temor en nuestra comunidad. Nosotros fuimos en busca de respuestas. Además, el precandidato republicano Donald Trump propone que todos los indocumentados sean expulsados de Estados Unidos y conozca las vacunas que, por ley, su hijo tiene que ponerse para que comience el próximo curso escolar con el pie derecho. ¿Qué tal? Les saluda Miguel Amante. Esto y más esta noche a las 10. ¡No me fallo! ¡No me fallo!